¡Maracubos! Claro, porque el Celter es un juego de gestión. ¡No, no, no! ¡Vamos arriba! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Mi vida! En verdad me debería curar solamente cuando tenga el 50% de vida, pero... Ya que... Es demasiado difícil. ¡Vale! ¡Vale! Oh, ¿eh? Ok. es gracioso porque o sea estamos visitando muchos muchos edificios que luego en la campaña principal vamos a tener que volver sabes y creo que no van a reaparecer los enemigos con lo cual va a ser como sabes y si reaparecen pues mejor doble destrucción doble diversión ese es el único multijugador aviso desde ya por si acaso o sea dentro de todos los fallout ese es el bueno no sé si lo actualizaron y ahora es más fallout pero al menos antes lo conocíamos como el fallout menos fallout y 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 El 75 Ok 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 ¿Cuántos son los que están enfermos? ¡Espérame! 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 Es realmente lo más lógico que podrías hacer. Puedes no hacerlo y tirar para adelante, pero... ¿Siendo dinero gratis? Vale. Qué buen refugio, ¿eh? ¿Quién anda ahí? ¡Párate! ¡Prépárate! 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 ¡El enemigo! Vale. ¡Uh! La pava con un servo puño No le sabe Vale, esto ya es al nivel 40 Vale, vale, vale Bolo Vale 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 no me electrocute no me electrocute no me electrocute ¿Cómo hay Rai? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!